Y entonces el magma que decían, esto es un chiste, es un chiste, no de dinero gratis. Y cuando asaltamos la librería de la Casa del Libre, tapados con máscaras, que es lo que sabe la película, el taxista full, pues entonces ya el chiste empezó a... que ya no era tan chiste. Y si hubiera sido ahora ya estaríamos detenidos, aplicando la ley Bordata a un tipo de acciones como estas. Por ejemplo, con la Asamblea de Parados, la noche antes de Navidad, en el supermercado que está en la antigua Hispano Libeti, también bloqueamos 20 cajas, 15 o no sé, una barbaridad, diciendo que no estoy parado, no puedo pagar. Y entonces, como perdían, no sé si un millón de pesetas, entonces cada cuarto de hora, pues delante de la policía nos dieron todos 7, 8 o 10 cajas de comida de lo que queríamos. Y nos llevamos a la Plaza Cataluña, lo poníamos en el centro, y la gente venía a coger lo que quería, y una vejecita, me acuerdo, que decía, ¿puedo coger? Y dice, sí, sí, cogió un bote de leche, y dice, ¿y vendréis cada día? Y entonces, lo explico esto un poco en broma, pero es bastante seria la cosa, porque, digamos, lo que se plantea es esto, lo teorizábamos como un gesto radical, un gesto de interrupción, y el problema es que el gesto radical se agota. Es decir, hubo un momento en el que, si no se extendía a más gente, a más ciudades, a más asambleas separadas, acababa siendo una repetición, que te acababas peleando con la cajera, y digamos, y bueno, entonces fue un poco el límite que vimos, se hicieron camisetas, pero, digamos, dinero gratis fue muy bien para desmontar el sentido común, porque si dices cultura gratis, o transporte es gratis, todo el mundo lo entiende, pero si te dices dinero gratis, como puede ser, ¿no? Entonces, esto ya era algo, ya era lo que queríamos. Ya os digo, al tipo de acción, hubo un momento que se fue agotando, agotando, porque no íbamos a más. Entonces, fijaros, la tría que organizaba a la época del movimiento obrero, digamos, era explotación, la explotación, la revolución industrial, y la auto-emancipación obrera, ¿no? Pues bueno, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y por eso os planteo otra manera de crítica del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hoy se ha producido un desplazamiento, ¿no? Del trabajo como forma de control, de control político, hemos pasado a la vida, y más exactamente, a la obligación de tener una vida que es estudiar como la forma de control. Este desplazamiento es clave. Y a la vez, se ha pasado de lo que era el poder disciplinario, que señala quién es el anormal, etc., etc., que funciona con el panóptico, etc., al poder terapéutico, que es el productor de normalidad, que es la medicamentalización, la psiquiatrización, etc., etc., para mantenerte con el mínimo de vida, para que sigas gestionando tu vida, para no caer en el agujero. Estos desplazamientos, o sea, los han leído como biopolítica, etc., ahora no entro, para mí son parciales en la medida que no recogen la verdadera mutación que se ha producido, ¿no?, en el estatuto de la vida. Es decir, nuestra vida hoy es nuestra cárcel. Y en la medida en que es nuestra cárcel, es el campo de batalla. Es decir, hoy no es como, digamos, en los 70, que había frentes de lucha, ¿no?, la escuela, el baño, la fábrica. Hoy el frente de lucha es la vida. Es la vida. Y como tal, ¿qué es esta vida que te cae encima? Porque tienes que, continuamente, mejorando tu currículum, llevar hacia adelante, ¿no? Este cambio, este desplazamiento, del trabajo como forma de control político a tener, a la necesidad de tener una vida, porque si no, no eres nada. Y tener una vida es esto, gestionar, que no caigas en el agujero. Esto tiene, o digamos, se ha producido porque, a partir de los años 70, con lo que podemos llamar, para ir de prisa, el neoliberalismo, el capitalismo y el mundo, el capitalismo y la realidad, se han ido cada vez más, acercando hasta hacerse equivalentes. Se identifican, no hay una fuera. Hay grietas, y hay grietas por las que respirar, pero una fuera es difícilmente pensable, ¿no? Entonces, para no, cinco, pago, 10, 10 meses, ¿no? Vale. Entonces, digamos, lo que se ha producido es, en esta, esta igualdad entre el capitalismo, en realidad, ¿no? Porque, debido, podemos decir, un poco de prisa, ¿no? Que hay un acontecimiento único que unifica al mundo, y este acontecimiento es lo que podemos llamar el desbocamiento del capital. El desbocamiento del capital, para mí, es el poder y el capital empujándose mutuamente. Es decir, un poco, en referencia a Tronti, podemos decir, para Tronti y la autonomía obrera italiana, el capital necesitaba el antagonismo obrero para ir avanzando. Por ejemplo, en el caso de España, es clarísimo como la transición post-franquista se construye empleando la lucha obrera. Es decir, la lucha obrera se reconduce de modo que el propio capital se aplica a una reforma política porque sabe que, si no, la dictadura es tan débil que será peor. Entonces, funciona así, ¿no? La lucha obrera puede futurar dentro del plan del capital o puede salirse. Pero el capital necesita, de algún modo, la lucha obrera reconducida para eso. Están los sindicatos que son un trozo del Estado. Pero ahora, hoy, digamos, es más dudoso esto. Para mí, es una cuestión a plantear. Digamos, ¿hasta qué punto la dinámica del capital necesita un antagonismo obrero o la diferencia capital-poder ya es la diferencia que hace funcionar el capital? Es decir, ¿hasta qué punto este antagonismo que se teorizaba en Marx, tiene todo, ¿cuántas máquinas habrá inventado el capital justamente para prescindir de los trabajadores? Hoy día, esto no está tan claro, digamos. Por eso, pasamos, digamos, a lo que se llamaba la cuestión social, que era la explotación y la auto-mancipación como horizonte. Pasaríamos hoy a la nueva cuestión social. La nueva cuestión social, ¿cuál sería? Pues, esta movilización de nuestras vidas, ahora explicaré un poco, la revolución de las nuevas tecnologías, y ya no un horizonte de emancipación, sino, en todo caso, la subversión, un horizonte de subversión, que es otra cosa. Esta tríada, digamos, bueno, de alguna manera, no significa que la explotación capitalista haya desaparecido, haya sido superada, ni muchísimo menos. Lo que pasa que es incluida en lo que sería algo más amplio, que es la movilización en la que estamos metidos, aunque ahora explico un poco, el hecho de que vivir es estar permanentemente movilizado. Es decir, el capital antes secuestraba la vida durante ocho horas, hoy la secuestra enteramente, hasta cuando vamos, bueno, yo no lo hago, pero van a correr con bambas, nae, con lo que sea. Es decir, ya no hay una separación. Por eso, un modelo que para mí describe mejor este lugar de la movilización es el de las galerías comerciales, más que la fábrica, un modelo, el de las galerías comerciales. Aunque tú entras en unas galerías comerciales, en un corte inglés, donde sea, a cabo de cinco minutos ya no sabes cómo salir. Porque es como con luces, colores, música, hacen expreso que tú ya te pierdas por allí dentro y no te detengas, porque si te detienes a un momentito, como un día se me ocurrió mi hacer en una escalerita, pues viene un segurata y te dice circule, no, aquí no. Digo, no, es que está comprando de compañeros, todo es igual, pero aquí no se puede sentar uno en una tienda, en una esquina, porque las galerías son para pasar. En el fondo no somos más que una mercancía subiendo escaleras, más, una más. Pues bien, la... Sí, perdón. Entonces, fijaros que... ¡Gracias!